El día apenas inicia para José y Óscar, gemelos, a los que no los une solo la sangre, sino también las ganas de salir adelante. A diario recorren San Salvador, en las unidades del transporte colectivo, donde gracias a su talento con la guitarra, logran recolectar dinero para solventar sus gastos. Hay veces días que uno no saca lo que espera, otros días que sí, pero gracias a Dios salen, pero básicamente uno se maneja en base a metas, pero tengo que sacar para pagar la casa, pagar la luz, el agua, para ropa, comida. Los gemelos tienen 26 años y pese a ser jóvenes, los caracteriza la determinación, no piensan pasar siempre exponiéndose en los buses y microbuses, tienen fe, que su vida dará un giro de 180 grados. Encuentra la motivación para seguir adelante, para poder estudiar, para decir, yo quiero ser el siguiente, que cuando vengan a este bus, no voy a ir tocando, sino que yo voy a ser el que le dé 10 dólares a ese bicho que anda con una guitarra. Pero lograrlo requiere de un mayor esfuerzo y dedicación, por lo que dividen su tiempo. A las 8 de la mañana, abordan un autobús más, pero este es el que lo lleva al camino del éxito. Van deprisa, pues está por iniciar su clase. Necesito que sepa Python, necesito que sepa Ruyo Reyes, necesito que sepa esto. Llegó la hora de guardar las guitarras y cambiarlas por una computadora. Ambos son beneficiados con un curso gratuito que les ofrece BitLab, el cual tiene una duración de 4 meses, tiempo suficiente para aprender a programar páginas web, entre otras herramientas tecnológicas. Es como que no siempre me dan, entonces encontré la oportunidad aquí en BitLab para poder aprender esta parte de la tecnología. En pleno siglo XXI, la tecnología sigue abriéndose paso, tiene una alta demanda, por lo que genera oportunidades para quienes deseen innovar y ganarse la vida en este rubro, tal como la meta de los gemelos. Llegar a ejercer una buena profesión, trabajar en un buen lugar, pero por qué no abrir una empresa en el futuro a poder enseñarles a más salvadoreños. Un sueño que podría ser posible gracias al apoyo que BitLab ofrece a decenas de personas. Y es que gracias a las enseñanzas que aquí reciben, a muchos se les abren las puertas para obtener un empleo. Muchos de ellos no tienen experiencia laboral, nunca. Probablemente este va a ser su primer trabajo y va a ser en tecnología. BitLab prevé seguir apoyando a los salvadoreños, por lo que inicialmente ha destinado 100 mil dólares para esta etapa del proyecto, el cual desean que sea sostenible y seguirlo expandiendo.